Si usted tiene un negocio y quiere posicionarlo en la internet, siga estas recomendaciones que entrega la compañía KTC Marketing. Piense cómo buscaría la gente su negocio en la internet, haga un sondeo entre sus clientes, así sabrá cuáles son las palabras claves que debe incluir en sus publicaciones. Genere contenidos fáciles de compartir, un video, un artículo o una BC sobre resolver un problema. Busque temas atractivos que tengan opción de viralizarse. Maneje sus comunicaciones como empresa, envíe sus cotizaciones o propuestas comerciales desde correos corporativos. Hacerlo desde correos personales puede generar desconfianza. No abra muchas redes sociales si no tiene tiempo para administrarlas. Es mejor tener una o dos bien manejadas. Lo peor es que sus clientes ingresen a sus redes y las encuentren desactualizadas. Tenga una página web de su negocio en la internet. Es un error ver empresas que no tienen un sitio web, ya que esto genera desconfianza en el mercado. En la próxima nota les traeré otras cinco claves sobre este tema útil y rápido para tomar mejores decisiones.